El coche es bonito, ¿sabes? Claro, sí. Fíjate en esta caoba. Ya no se hacen cosas así. No. ¿Qué debe de ser esto? Ten cuidado, cariño, es un encendido. No creo que existieran entonces. Existir. ¡Ay, cariño! ¿Te has quemado el dedo? Sí. ¿He dicho que tuvieras cuidado? ¡Oh, duele! ¡Oh, no! No, 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 no. Perdón. Mi marido se ha quemado el dedo, señora. Se le estaba refrescando. ¿Qué es peor? Déjalo. Hola. Hola. Me encanta su bollo, digo, su moto. Bonito. ¡Vamos! ¡Os demos el paso! ¡Dios mío, cabrón! ¡Eh! ¡Está loca! ¡Agachaos! ¡Este cachorro no corre más! ¡Por el amor de Dios! ¡Somos inofensivos! ¡Agáñate! ¡Se han vuelto locas! ¡Este es el coche de Hitler! ¡Tiene un valor histórico! ¡Déjelo! ¡Déjelo! ¡Cóche! ¡Cóche! ¡Aaah! 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 Cariño, pide ayuda. Diles que tú no tienes la culpa de lo que ha pasado. Y diles que llamen a la policía. ¡Ya una grúa! ¡Ee, pide ayudar! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal!